Cada año mueren en el mundo alrededor de 3.3 millones de personas por abuso de alcohol. Según la Organización Mundial de la Salud, Martín, a quien llamaremos así por mantener en anonimato, no quiso ser parte de esta cifra. Él empezó a beber alcohol cuando era tan solo un adolescente. Las reuniones con amigos, el dinero y las fiestas, y el no saber manejar sus emociones, fueron algunas de las razones que ocasionaron en él un descontrol desmedido por el alcohol. La etapa emocional es la que nos lleva a una adicción y el alcohol. Yo inicié saliendo de preparatoria, y en la universidad no tanto porque era mucho la carga de trabajo, pero ya a la salida de la universidad, como también ahí viene otro factor, que no nos enseñan a manejar el dinero, llega el dinero a granel, entonces se mete uno a una adicción, y la adicción para mí en lo personal fue el alcohol. Los problemas no tardaron en llegar, pues esta enfermedad le ocasionó serios problemas con la familia y un deterioro en su salud física. Cuando yo empecé a manejar el alcohol, como daña también mucho el estómago, pues en una de esas úlceras tremendas tuve que caer al hospital, y ahí fue cuando empecé a analizar qué razón tenía yo de estar ahí sufriendo en un hospital, metiéndome una tripa que le llaman endoscopía, y demás, y haciendo sufrir a la gente que estaba ahí afuera. Todos los días se convierte en una lucha constante por mantenerse sobrio. Martín dice que pese a llevar 23 años en abstinencia estílica, la lucha es diaria. No es difícil, es súper dificilísimo, y hay alguna gente que dice que no. En el caso personal, me costó un trabajo quedarme en AA, porque pues imagínense, yo llegué muy chavo, todavía hasta la fecha es difícil estar en la abstinencia. En Salamanca, no solo AA ofrece ayuda para esta grave enfermedad, sino también instituciones como el SIG, UNEME, CAPA y el Sector Salud, entre otros. Mega Noticias Mega Noticias La Plaza de la Ciudad de Natura Gracias.